Hola amigos de Techcetera, hoy estamos con Camilo Lagos, un viejo conocido de la casa, que viene de HP, como pueden ver, y nos va a mostrar su último juguete, ¿de qué se trata Camilo? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, hoy les vamos a hablar de una impresora nueva que tiene HP, que es de las referencias HP de GT 5810 o 5820, las cuales tienen una nueva capacidad de poder cargar la tinta por medio de un sistema diferente a los cartuchos, claramente es un sistema de recarga de tinta, pero tiene muchas innovaciones y una forma fácil de poderlo cargar y muchas ventajas también adicionales a nivel de conectividad, entonces los quiero invitar a que conozcamos como el paso a paso lo que tiene la máquina y hacer un unboxing de esta impresora para que la conozcan mejor. Perfecto, la caja es un poco grande, ¿no Camilo? ¿qué hay dentro de ella? Bueno, dentro de la máquina y como tal la caja en sí tenemos unos puntos en especial y es, se le da las recomendaciones a los clientes sobre lo que trae de por sí la misma impresora, la compatibilidad con los sistemas operativos, que claramente está con Windows, está incluso con sistemas operativos como Mac OS y algunas recomendaciones también de uso, incluso todos los componentes. Algo bueno también que integra HP y es que con la parte de los teléfonos o dispositivos móviles, nosotros vamos a poder estar 100% conectados y hay unos códigos que nos va a permitir sacar la identificación o cómo está funcionando alguna información adicional de la máquina. Por ejemplo, al hacer este escaneo nos va a permitir saber cómo está la máquina, qué componente se integra, qué velocidad maneja y también incluso las velocidades de impresión. Y ahí vamos a ver qué tinta debo comprar también. Sí, incluso aparecen en la parte de abajo los componentes que se integran y recordemos que también la caja también lo maneja. Incluso la compatibilidad es como un pequeño resumen de lo que trae la máquina, que para uno como usuario pues va a ser mucho más sencillo. Buenísimo, porque la mayoría de gente bota la caja. Sí, y bueno, y teniendo en cuenta esto y entrando también a la parte ambiental, HP busca de que hayan menos componentes plásticos o tantos icopores que normalmente una máquina de pronto que viene en esta caja o en esta dimensión, pues muchas veces no se da. Entonces, vamos a algo chévere que es sacar la máquina. Listo. Dentro de ella vamos a tener igual unos puntos de recomendación sobre cómo podemos incluso cargar las botellas, que en un manual no lo va a explicar. Y unas recomendaciones de papel que traen pues unas tecnologías, se llaman ColorLook. No son papeles de HP, hay muchos papeles de redes más como tal genéricas que permiten que la impresión sea la más adecuada. En razón a unos componentes en las tintas que yo más adelante les voy a explicar. ¿Qué más trae nuestra máquina? Pues bueno, va a traer nuestro cable USB. Recordemos que hay dos clases de, o dos referencias de impresoras. Está la HP GT5810, que es la impresora multifuncional con sistema de recarga, pues opción por cable. Y tenemos la GT5820 con las mismas funciones, ya lo que varias opciones inalámbricas. Entonces, estas son como nuestras dos opciones para ser cliente. ¿Pero igual esa trae el cable o no? Dentro de ellas, más que todo lo trae la conexión inalámbrica. ¿Por qué? Y ahí va una parte de la explicación. Se trae la conexión de USB porque cuando conectamos nuestro computador y la impresora, por ejemplo, al router de mi casa, el computador en algún momento en la instalación le dice ¿Usted quiere compartirle el nombre de red y contraseña a la impresora? Usted le dice sí. Y en ese momento se requiere como tal esta conexión directamente del cable USB. Entonces, tenemos esta ventaja. ¿Y por qué pronto no se integra un cable más largo? Porque dependiendo del cliente, el requerimiento que vaya a manejar, pues va muy enfocado para allá. Bueno, igual recordemos que la conectividad al ser inalámbrica, pues es mucho más fácil. El teléfono tiene toda nuestra información y pues la interacción es mucho más directa. Entonces, es algo que poco a poco, igual algo así como los computadores que ya casi no hay unidades de sí, va migrando a que sea más fácil y más fácil de trabajar. Buenísimo. ¿Listo? ¿Qué más hay ahí? Bueno, saquemos un poco lo que tiene nuestra máquina. Entonces, acá traemos el cable USB. Traemos nuestro cable de poder. ¿Sí? ¿Qué es lo bueno entre estos cables? Que ya lo que son los adaptadores de regulación de energía lo trae la máquina. No lo trae este cable como antes las impresoras, que era un cable larguísimo, como una especie como de transformador. ¿Sí? O adaptador. No, ya no lo trae. Es un cable muy sencillo y fácil de manejar. ¿Qué más tenemos también en ella? Pues el manual. Hay que ser muy sinceros y muchas veces uno no lee. Y en razón a eso, HP integró una forma fácil de crear por medio de iconos, imágenes, el trabajo de carga o de la misma instalación. Que es lo que vamos a hacer ahorita más adelante. Entonces, un manual muy fácil. Otra guía también que tenemos acá. Tenemos unas informaciones también del uso, de recomendaciones también de manejo de la máquina. Otra información un poco más detallada a nivel de texto para el manejo de la misma impresora. Nuestro software que está actualizado para Windows 7, Windows 8, Windows 10. Y también tener en cuenta para dispositivos de Mac. Entonces, si normalmente ocurre que van a instalar el disco y no lo logra de pronto identificar, recordemos que Mac muchas veces genera actualizaciones más frecuentes. Entonces, no hay ningún problema. Entran al sistema operativo, entren a Mac, entren a Preferencias, buscan impresoras y en ese más la agrega. Como esta máquina es inalámbrica, solamente desconectes en la red y ella la va a poder identificar muchísimo más sencillo. Sí, además porque me imagino que los que no tienen unidad óptica estaban ahí penando. Exactamente. Y lo que buscamos es, como les decía al principio, que esto sea fácil de manejar y que para el cliente lo vea como una muy buena percepción. Imprimir no es complicado, pero sí permite que para estos clientes que están buscando su interacción con los dispositivos, que es su prioridad de manejo, pues lo puedan hacer más fácil. Y hay muchas opciones. Importante recordar que para XP, sistemas operativos de pronto tan viejos, depende del sistema operativo más nuevo de la impresora. Entonces, puede que no se adapte de la misma manera porque, pues ya sabemos, en su momento Microsoft ya no da tanto soporte a sistemas operativos tan viejos. Claro. Entonces, el sistema. Otras recomendaciones también sobre el tema de los cabezales. Una bolsita para el transporte. Si en dado caso requieren transportarle en algo de pronto no tan estable, esta es una muy buena forma que lo puedan llegar a obtener. Entonces tenemos nuestra bolsita. Y pues ya vamos a ver un poco en la máquina. Entonces, ah bueno, me falta algo muy importante. Estos, que aunque parecen como tal que fueran los cartuchos, son los cabezales de la máquina, los cuales tienen una ventaja en este momento muy importante. Esta máquina puede hacer una carga de la tinta en menos de 15 minutos. ¿Por qué? Porque estos dos cabezales, tanto el negro como el de color, van a traer tinta integrada. Entonces va a permitir que cuando carguemos estas botellas en el sistema, pues se demore menos. Y lo haga de una manera mucho más rápida y eficiente, que eso es lo que queremos. Que la máquina se conecte, que se configure y que ya podemos imprimir. Entonces, los cabezales. Las botellas también que integramos. Vamos a verlas por acá. Encazando estas botellitas. Saquemos esto por acá. Estas botellas. Vamos a sacarlas por aquí. Hay que tener en cuenta algo. Es una botella rígida. Lo cual a mí, o sea, yo pensaría que tendría que empezar a oprimir para que pueda cargar la tinta o la botella. Pues en el sistema. No lo tenemos que hacer. Porque estas botellas integran una tecnología que se llama spill free refill. Que permite que es una recarga de tinta sin derrames. Entonces, ahorita lo vamos a ver más adelante. Como en un paso a paso. No necesitamos otro componente. Solamente vamos a sacar nuestras botellitas. Bueno, Camilo, ya las sacamos de la caja. ¿Qué más debemos hacer? Bueno, vamos a proceder con la instalación de las tintas dentro de nuestro sistema. Entonces, recordemos que siempre es muy bueno guiarnos de este empiece aquí o este manual. Entonces, él nos va a decir paso a paso. Que es lo que tenemos que hacer. Como hacer el desembalaje. Sí, los componentes que trae. Cómo debemos hacer la apertura de las botellas. Quitar los sellos. Cómo se debe cargar. Poner los cabezales. Y todos los pasos adicionales, incluso hasta la alineación. Aunque esto igual ya lo tenemos, lo vamos a hacer claramente muy práctico. Hacerlo sencillo, que es lo que queda. Bueno. Entonces, es importante que sepan que hay un paso a paso, que incluso hay una recomendación en la parte superior de la tapa de la máquina, que fue la que nosotros retiramos. Siempre van a ver en esta parte una primera hoja que los van a remitir directamente a este. Entonces, es importante que lo tengamos acá. Veamos algo y es, dentro de las recomendaciones que se nos dan, es uno, abrir la válvula. Siempre verificar de que la válvula está en las opciones. Y acá nos trae como una pequeña alerta, ¿sí? Una recomendación de cómo tenemos que girarla. Entonces, ahí quedó abierta. Ahí ya quedó abierta. Acá, ¿por qué la cerramos? Para un tema de transporte o algo que necesitamos, en dado caso, pues trasladar. Eso es bueno porque evita que la tinta, por alguna razón, va a pasar de manera excesiva dentro de la máquina. Entonces, es todo. También abramos aquí, un poco, dentro de la máquina. Y abramos esto. Entonces, acá también están las recomendaciones que nos dicen sobre los cabezales. Perfecto. Entonces, es importante que hay un clic que tenemos que abrir y ejecutarlo. O sea, es solamente un clic. Listo. No tenemos que hacer ninguna presión adicional. Perfecto. Entonces, como nos dicen en el manual, prendámoslo. Entonces, no hay problema si es abierta o cerrada, pero pues sacámoslo como es. Entonces, acá vamos a abrirla. ¿Sí? Y dentro de lo que se tiene, también importante, es las botellas. Inicialmente les decía que no necesitamos algo adicional. De pronto contar con un material como, o tijeras, o algo que nos evite como tal. De pronto, en sus cierras. Ok. Estas botellas traen un sistema que se llama Spill Free Refill, que permite que es una recarga sin derrames. Entonces, muy fácil. Primero quitamos nuestra tapita. ¿Sí? Y va a traer ahorita una válvula que les voy a explicar también. Y acá trae una pequeña pestaña. Vamos a ver, por acá está. Ahí además sabemos que está nuevecita. Está nuevecita. Entonces, acá hay una pequeña pestaña que nos está diciendo que la alemos hacia atrás. No la giremos porque no la hace enroscar. Solamente es hacerle así. ¿Sí? Listo. Debería ocurrir algo así, pero lo que busca siempre HP es que sea fácil de manejar. Y esto es muy bueno porque yo como cliente no estoy buscando otro aditamento, sino yo quiero usar y claramente empezar la traja. Importante hay que tener presente que las botellas van a traer 70 mililitros en las de color. Y van a traer 90 mililitros en la negra. Entonces, dentro de ellas, negro, océano, magenta, pues van a tener negro, 90 mililitros y color van a traer puntualmente 70. Sí, porque acá se ve como si ya la hubieran usado, pero no. No, no. Vienen así, tal cual. Y eso va a permitir la carga directa. Recordemos que imprimen hasta 8 mil páginas a color o 5 mil en negro, dependiendo también de lo que imprimamos. Entonces, esto depende mucho de lo que nosotros queramos hacer, o en tema de fotografías o documentos normales. Ahora vamos a la otra parte que es mucho más sencilla. Entonces, vamos a quitar nuestras válvulas o las tapitas. Esta es la parte donde seguramente la mayoría de gente con otras marcas ha regado mucha tinta. Sí, acá es donde está el reto. Y por eso es que HP no entra en este momento con un producto porque sí, sino lo que estamos buscando es que para este cliente que está buscando funcionalidad y facilidad en este sistema, pues lo puede hacer. Entonces, volvemos, nuestras botellas van a traer la ubicación por letras también y por colores. Entonces, recordar, solamente lo que tenemos que hacer es entrar en la válvula y no preocuparnos. ¿Y ya? ¿No tengo que oprimir nada? De por sí, si yo trato de intentar presionar la botella, no lo va a poder hacer porque es una botella que es mucho más rígida y ya lo que se va a encargar es por medio de gravea, pues hacer esa carga de tinta. Ok. Acá está. Y acá está. Ahí ya está haciendo nuestra carga. Y yo fácilmente me puedo dedicar a otra parte adicional mientras lo recargo. Entonces, no tengo que estar ahí pendiente de muchísimas cosas. Incluso si llego y la retiro, pues esa válvula vuelve y se contrae. O sea, si la levanto ahí no riega. Sí, claro. Acá incluso tenemos la de amarillo. Ahí está. Bien. Sin dolor. Exactamente. Entonces, y ahí sigue como tal en la cargada. Luis. Entonces, vamos a ir. ¿Y cuánto se demora esto más o menos? Así haciéndolo, yo creo que igual vamos menos de un minuto, haciendo como todo el proceso. Y vemos que acá está terminando esta en la amarilla que fue la que movimos. Y nos falta también algo muy importante que son los cabezales. Ok. Entonces, los cabezales ya vamos a enterarlo, vamos a terminar acá. Los cabezales son estos que parecen la tinta de las otras impresoras. Que parecen estos cartuchos que siempre nos manejamos. Vamos a dejar estos por acá. Acá está. Aquí está. Y aunque en la tinta o en la botella de color negro pues queda, pues no hay ningún problema. Queda un poquitico y la guardamos. Entonces, eso prácticamente deben hacer esméticos cuando queramos verla a cargar. Y volvemos a poner nuevamente nuestros tapones. ¿Sí? No tengo que girarlos ni enroscarlos. Solo presionarlos. Y aquí de pronto sí podemos ver. Esta es la válvula que permite que cuando haga la apertura, tiene como una protuberancia que permite que esta membrana se llegue a abrir de esa manera. Perfecto. Y cerramos acá. Entonces, listo. El manual también nos dice que después de este proceso pongamos nuestros cabezales. Entonces, vamos a ponerlos por acá. Entonces, ahí va a salir en la mitad. Estos cabezales tienen algo también interesante. Su estructura en sí es como un cartucho normal de los que hemos manejado en HP. Sí. Lo que permite es que este cabezal pues traiga todo su componente. ¿Sí? Va a ser muy sencillo. Solamente retirar. Si yo no retiro esto, no va a generar contacto dentro de la máquina. Sí. Y acá pues tenemos nuestro cabezal. ¿Sí? Y de las gomas, que son las que permiten pues el contacto directo con el sistema de carga dentro de la máquina. Acá vamos a tener dos colores. Entonces, solamente, acá, sin olvidar, ahora hacer un clic para que se levante. Ajá, que suena lo que decía la otra. En el manual. Entramos acá. Hacia arriba nada más. En el manual. En el negro. Sí, lo mismo. Quitamos. Y la goma. La gomita que está por acá. Ponemos acá nuestro cabezal. Y él hace un clic. Listo. Listo. Ahí en teoría ya estamos listos para imprimir o falta algo más. No, faltaría como tal el tema de la tapa. Entonces tenemos que volver a bajarla para que ya genere esa presión en el cabezal. Ah, bueno. Entonces acá hacemos nuestro clic. Paso importante. Y ya está. Sí, acá está. Listo. Listo. Cerramos. Y cerramos la otra compuerta. Ok. Ahora la máquina va a hacer acá un paso adicional. Y es, ella está empezando a reconocer ya los cabezales. Ya sabe. Y la va a convertir el cero que normalmente parecía. Pero ya como integró cabezales, va a convertirse en la P. Entonces, nos está pidiendo que hagamos una alineación. Entonces, fácil. Como resaltaron, también parte del diseño de la máquina está esta compuerta que evita de que entre polvo excesivo. ¿Sí? Y pues levantamos hacia arriba y ya ponemos nuestras hojas. Entonces vamos a poner nuestras hojas. ¿Qué tiene en especial este papel que lo veo de otro color? Bueno, este papel ya son en caña. Sí. Es un papel que ya pues permite que el tema ambiental pueda funcionar de una mejor forma. Y va muy unida a lo que está buscando HP. Es hacer comigables y hacerlo de esta manera. Ya también muchas empresas a nivel de resmas pues han empezado a cambiar a que los sustratos pues sean en otra clase de fibras. Entonces, eso verdaderamente ayuda. Y no hay ningún problema porque la tinta se va a herir de muy buena forma directamente de los tipos de papel. Papeles como tal reciclados o algunos que imprimimos por un lado y la otra parte blanca lo podemos hacer. No hay ningún inconveniente. Importante es que no esté arrugada, que de pronto no tenga un gancho porque eso pues se genera. Claro. Acá ella trae también una pestaña. ¿Qué es para cuando se usa diferentes tipos de papel o qué? Totalmente. Entonces, papel es carta, oficio, pues bien es el modelo, digamos las de la misma distancia. Más que todo un fotográfico sí logra cerrarse un poco más la pestaña. Listo. Después, en el panel que tenemos, vamos a tener varias opciones. De manera muy rápida tenemos opción de cancelar, botón de reanudar, botón de información, botón de red inalámbrica o wireless, también el botón de la red directa, que ya es la máquina que crea una red que más adelante lo podemos manejar. HPI Pre, la opción de un correo electrónico que la máquina permite enviar desde cualquier parte. Copia color, copia negro y la opción del botón de encendido. Entonces, acá nos está pidiendo una parte adicional que por sí aparece en el manual. Y es oprimir ese botón de reanudar, un promedio de 3 o 4 segundos, hasta que quede en la letra A. Ok. Ella lo que hace es una alineación y ahorita vamos a poder ver. Ya tomó la hoja, me va a quedar un momento como en silencio y se dar cuenta de que la máquina no va a generar tantos ruidos en el momento de imprimir. Entonces. Ahí te voy a preguntar si toca sacar la bandeja o algo así. Ajá. Perfecto. ¿Y aquí me va a decidir el estado de la máquina o qué va a imprimir? Ahí exactamente lo que va a hacer es sacar una hoja de alineación. Entonces, ella lo que está permitiendo es que pase o haga el recorrido normalmente de la tinta, ¿sí? Fuera de eso de que nos está diciendo que está lista ya en parte para funcionar y pues lista para trabajar. Muy buena recomendación, leer lo que aparece en la hoja, es una hoja muy sencilla, pero después del primer paso que es la alineación, nos va a decir que pongamos esto en el escáner. Ah, ok. Y eso permite adaptar tanto las opciones de la copia para que de pronto el rojo que queramos sacar la copia sea lo más preciso en el momento de la impresión. Entonces, eso ya habla un tema de resoluciones y cosas así. Camilo, mientras que sale esto, bueno, que fue bastante rápido, ¿esta máquina, por ejemplo, imprime a dos caras? No, esta máquina no imprime a doble cara, ya tenemos máquinas que vienen con estas prestaciones, pues ya claramente con muchos más atributos, pero pues en esta máquina no traeríamos doble cara. Se puede hacer, es una configuración de poder condicionar, por ejemplo, la página 1, 3, 5, 7 y pues hacer los giros de esa manera, pero pues ya cuando se requiera. Nos está pidiendo acá también que hagamos la opción de la copia, entonces la ponemos desde la guía, recordemos que es importante que se ponga de la guía, a veces ocurre que la ponemos hacia allá, entonces cuando ella empieza a generar la captura, puede empezar a quedar partes de la hoja sin ser, digamoslo así, capturadas para sacar la copia. Entonces, es importante que se haga desde acá. Aquí está la guía, cerramos y damos la opción de copia, a color. Y la dejemos dejar. Nada más que todo, 3 segundos y empieza como tal a hacer el proceso. Y esa es la manera como la máquina puede pues ya empezar a trabajar. Perfecto.